Efectivamente, como lo acaba de pronunciar la ingeniera Carmen Morán, a la cual le agradezco su apoyo por permitirme realizar esta campaña de traumatología, que se realizará, como ella lo acaba de decir, los días 3 y 4 de agosto en el CDH desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pues bien, es una campaña de traumatología, como ya se lo mencionó anteriormente, donde vamos a estar cumpliendo las labores, sobre todo con médicos traumatólogos que van a venir a la ciudad de Puerto López a cumplir con sus objetivos, el cual es cumplir con todos los pacientes que tengan dolencias articulares. Es decir, los pacientes que estén con dolorcitos en las rodillas, en las muñecas, en los deditos, hay pacientes que me dicen, ya no puedo coger, doctora, ni una tacita porque me duelen los huesitos, pueden asistir, tanto hombres como mujeres, pueden asistir a esta campaña que va a ser, cabe recalcar, totalmente gratuita la consulta. Se va a realizar, además, ecografías de rodillas, sobre todo en pacientes que tengan dolencias a nivel de esta articulación. Se va a realizar densitometrías óseas, que significa este examen. Este examen se realiza, generalmente, en el sexo femenino, a las mujeres, para determinar si es que hay osteoporosis o qué tan avanzada está la enfermedad en dicha paciente. Esto es muy importante, ya que en nuestra sociedad es una dolencia que afecta a muchas, muchas mujeres, a muchas mamitas y abuelitas. Entonces, están todos cordialmente invitados. Además, también es importante conocer que los médicos estarán realizando un tratamiento para las varices que se llama o se determina escleroterapia. Ese tipo de exámenes tienen un costo muy bajo, en realidad, porque normalmente en otros centros de estudios, pues ese tipo de estudios son muy costosos. Y aquí vamos a tener solamente a 10 dólares, pero la consulta es totalmente gratis. Es decir, que si la paciente lo necesita, pues lo realiza, y si no, la consulta, pues no cuesta absolutamente nada. Eso es muy importante recalcar. Hacemos un llamado a toda la comunidad puertolopense y a todas sus parroquias y comunas para que se hagan presente y no pierdan la oportunidad de asistir a este evento tan importante que se va a realizar. No, no recalca, dos días van a estar atendidos. Dos días. Y si es necesario, yo he hablado con los médicos chilenos, ellos me han comunicado de que si fuera del caso, pues dependiendo si se necesita más adelante hacer una segunda campaña, pues ellos estarían predispuestos a venir nuevamente y poder hacer un control a los pacientes que se les diagnostique con alguna patología importante. Así es. Muchas gracias. A ustedes, a todos también los que nos han colaborado, el GAT municipal, a la ingeniera Carmen Morán, un agradecimiento profundo por colaborarme en esta campaña muy importante que se va a realizar acá. A favor de la comunidad. Así es, como siempre. Gracias. Gracias. Gracias.